¿Qué son los programas federales? Lo lamentable es que en las reuniones que hace el presidente municipal, Mario Alberto Hernández, pide el voto para el partido de Morena. Le pide a los ciudadanos que están siendo beneficiados con los apoyos del gobierno federal y del gobierno municipal, pues que refrenden el respaldo y el apoyo para su partido. Entonces, por eso hemos acudido hoy a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales con el objetivo de denunciarlo penalmente, presentar las pruebas que acreditan los eventos que ha venido realizando y por supuesto los videos donde él personalmente, voz en cuello, pide el respaldo para los candidatos a diputados de Morena y por supuesto las copias de las tarjetas que han venido entregando por todo el estado de Tamaulipas, pero concretamente donde lo pudimos documentar es en el municipio de Matamoros. Y bueno, estamos presentando estas denuncias, así como pidiéndole al Fiscal Especial para Dichos Electorales, pues que nos pueda recibir para platicarle por la situación que se está presentando allá en el estado. De Matamoros, Tamaulipas, se llama Mario Alberto López Hernández, presidente municipal y por supuesto a todos sus funcionarios públicos que participan o están participando en las reuniones de entrega de credenciales con apoyos que hagan de cuenta que es un cheque al portador lo que le están entregando a la gente a cambio de pedir el voto para el partido Morena. Y bueno, en ese sentido nos hemos presentado hoy en la FEPADE con el representante legal, Homero Flores, para que haga la denuncia respectiva y por supuesto que se le dé el curso que se le deba dar, pero además que le den la misma velocidad que le han estado dando la FEPADE a las denuncias presentadas por parte del suplente del senador Monreal, el señor Durán, porque apenas las presenta, usa la imagen de la FEPADE a través del Twitter con el fiscal especial Ortiz Pinquetti y en menos de 24 horas están requiriendo la información a los servidores públicos del estado allá en Tamaulipas. Entonces, pues también estamos viendo que cuando se trata de un partido distinto al que está gobernando, pues hay una prisa por parte de la fiscalía especializada para tratar de resolver y lo único que vamos a pedir es que esa misma prisa con la que está actuando la FEPADE, pues también lo haga en el caso de los alcaldes de Morena y por supuesto en el caso de los funcionarios que están entregando esas tarjetas allá en el estado de Tamaulipas. Este evento lo hizo el 25 de abril, un evento casi con 3 mil personas donde abiertamente pide el apoyo y el respaldo para el Partido de Regeneración Nacional y bueno, hoy nos presentamos ante la fiscalía con ese objetivo. Sí, yo creo que primero tienen que tomarse medidas precautorias para evitar que lo siga haciendo y después de integrarse la comisión del delito, pues por supuesto pueda ser llamado ante la justicia y por supuesto procesado como un delincuente electoral.